Ya que me has dicho te quiero con el alma Y que olvidarte de mi nunca podrás Amor mío, en nombre de este idilio Te promete el que te ama No deberá audarte, no Amor mío, en nombre de este idilio Te promete el que te ama No deberá audarte, no Incomparable amor te curé con invariable decisión Y una pasión ardiente hay en mi pecho Porque te quiero Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Incomparable amor te curé con invariable decisión Y una pasión ardiente hay en mi pecho Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Ecuador ¡Ay! ¡Ay! T T Gracias por ver el video.